El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que todos tendrían que condenar el tiroteo del sábado en un mítin en Pensilvania de su rival republicano en las elecciones de noviembre, Donald Trump, quien resultó herido. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo, es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto. El demócrata Biden dijo que quiere hablar con Trump tras el tiroteo y en un comunicado se dijo agradecido de oír que su oponente se encuentra a salvo y agregó que estaba orando por él y su familia, así como por todos los que estaban en el mítin. Donald Trump confirmó que le dispararon y que la bala perforó la parte superior de su oreja derecha. Fue llevado a un centro médico, pero se encuentra a salvo, según informó el Servicio Secreto y su equipo de campaña. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue uno de los primeros políticos en reaccionar y se declaró horrorizado. Elon Musk, el magnate propietario de Tesla, y X, reaccionó ofreciendo su apoyo a Donald Trump y deseándole una pronta recuperación. Mientras que el expresidente Barack Obama dijo que no hay lugar para la violencia política y que todos deberían estar aliviados porque Trump no fue herido de gravedad, además hizo un llamado al compromiso cívico y a respetar la política. Según la Fiscalía, el presunto autor de los disparos estaba en el exterior del recinto, en donde se realizaba el acto de campaña de Trump, y el Servicio Secreto informó que disparó varias veces, desde una posición elevada, y fue neutralizado por sus agentes. Además, en el comunicado, el Servicio Secreto informó que un asistente al mitin murió y otros dos resultaron gravemente heridos.